Hola amigos de Salón de Ensayo, el día de hoy nos encontramos en el Teatro NH, en la obra Ego. ¿De dónde sale el título Ego? Que si bien la palabra en latín significa yo y es una palabra que es el conocimiento de uno, también connota muchas cosas negativas el usarla y tú la pones en un título. Cuéntanos de dónde nace. Bueno, primero, como esto que vos dijiste, el hecho de ser director, autor y actor protagónico de la obra, me parece que es como de muchísimo ego. Y a mí siempre me llamaba la atención de que hay muchos unipersonales en Argentina o hubo una época donde había muchos actores famosos que hacían unipersonales y que se escribían, dirigían y actuaban. Yo elegí por suerte 10 actores que me acompañan, ¿no? Pero entonces decía, wow, qué ego que tenés que tener, es como porque hay una visión también como uno como director en donde se tiene que ver, ¿no? De lo que está haciendo y ser crítico y todo eso. Entonces de ahí surgió el hecho de Ego y de hecho Ego es la historia de Tomás Romero, que es un director, bueno, en este caso mexicano, que se va a España y realiza toda su carrera y vuelve a México a rodar su nueva película que se llama Ego, mi verdadera historia, que cuenta la historia de su propia vida, pero como la ve él o como él querría que los demás lo vieran, ¿no? Corriendo, escena 2, el putero, toma 2. ¡Acción! ¡Volumen, volumen! ¡Volumen, volumen! ¿Regionalizas esta obra? Sí, súper, todo, total. Está súper regionalizada, cada vez más. De hecho también la ambientamos un poco acá en la zona rosa, como que la oficina o donde ocurre todo que es en la oficina o en el set de filmación, está acá a dos cuadros de la Glorieta de Insurgentes. Jugamos mucho con eso, jugamos con el tema de las colonias, de las diferencias de clases sociales, de que él nació en Polanco, dice que nació en Polanco, pero en realidad, bueno, tiene que venir a verlo ahora para saber dónde nació. Y juega como mucho con esto de las diferencias sociales, que creo que en México está mucho más marcado que en Argentina, ¿no? Dice que le da vergüenza al mexicanito. Ay, lindo, si a Jaime le hubiera dado vergüenza tantas cosas, me salía en Marruecos comiendo pato. En cambio está en Madrid, trabajando en una productora, y mira cómo se ha vestido, son ropa de primeras marcas, en el corte inglés. Finalito, si te da vergüenza desnudarte, a mí no me sirve. Quedo claro, por favor, Jaime. Y así como vino, se vista y se vaya. ¡Vamos! ¡Nunca! A veces, las cosas no son lo que parecen. Era la primera vez en años que alguien le decía que no tomas. La respuesta del público, ¿cuál ha sido? Mira, ha sido muy buena. La verdad que ha sido muy buena. La gente, bueno, vos la vas a ver ahora, en un rato. Viene una hora y media que dura la obra, y no para de reírse desde que empieza hasta que termina. Tuvimos una función magnífica, que hubo muy poca gente, la verdad, como treinta y pico de personas el día del grito, porque estaba todo cortado por acá por Reforma. Y fue una función mágica, en donde tenemos como un grupito de diez, quince personas que vienen a todas las funciones, eso está bueno. Entonces, como que se sentían como en casa, y participaban, y rompimos la cuarta pared, que obviamente mi personaje no la rompe, pero sí hay varios. Y creo que se ha ido moldando la comedia a medida que ha pasado, y también se ha moldado en base al público. De hecho, el estreno duró dos horas y diez, y ahora la obra dura una hora y media. Entonces también cortamos escenas, sacamos escenas, van viendo que funciona, que no. Y está bueno, como que entramos en un código de la comedia de humor negro y de farsa, que por suerte todos entramos en ese código y lo entendemos y nos divertimos, y nos permitimos jugar con eso, y creo que esa es la idea de Ego, ¿no? Y creo que la gente lo disfruta. ¿Tú te permites jugar? O sea, como director, actor y autor, ¿estás dirigiendo la película que están rodando o estás dirigiendo a los actores en escena? Todo. Es una esquizofrenia. Yo a veces digo, estoy loco. Porque sí me pasa que hay funciones que me emputo con cosas, como, ay, salió mal esta, la voy a matar. Y hay con actores con los que puedo, más o menos, pero, por ejemplo, hay con actores que no. Soy actriz, y voy a ser muy famosa. Que si tengo duda ninguna, está escrito en esta mano, me lo ha dicho una gitana. Con esta vagina, el culo y la boca, voy a llegar lejos. Yo soy Damiana Bech, y voy a ser la Azucena. Lo más divertido, creo, para mí, es el director. O sea, improvisa cada rato. Diego, vea, está muy cañón. Nadie esperábamos la reacción de las personas, cómo fue. Estábamos muy preocupados al principio, y después nos dimos cuenta que se reían, y se reían, y se reían. O sea, así como, no inventes. O sea, en partes que ni siquiera creíamos que, pues, dieran risa, porque ya después lo haces tanto que dices, bueno. Mi frase favorita de mi personaje. Yo podría decir que es el primer monólogo que digo, es mi parte favorita. Tomás no es de España, se fue de México en el 2000 a buscar nuevos horizontes, y Martín es un muy mal actor. Me gusta, porque mi personaje es un personaje muy frívolo, entonces, me toca decir las verdades de cada uno, de la Joss, que no es vestida en la vida real, de Pame Boguel, que es la única real en la vida, de Tomás, no sé, de Clara, que era puta, de Azucena, que también lo era, entonces yo creo que esas son mis partes favoritas, decirle la verdad al público de lo que pasa. ¿Te gusta el personaje, papá? ¡Me hicieron! ¡Me trajeron aquí a Callama! ¡Yo creí en el amor de vosotras! ¡Y me engañaron! ¡Ya, ya, cálmese señora! ¡Ya, cálmese tú! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahorita me ha dado a vosotras! ¡Pero si le pasas y mandes! Yo lo leía y me reía al mismo tiempo que lo leía, imaginaba las escenas, y sí, bueno, de hecho resultó mucho mejor que cuando lo leí, porque cuando estábamos ensayando, mi personaje, como te comento, es muy dramático, muy serio, de hecho es el único personaje, yo creo, que en toda la obra sale de la comedia, ¿no? Mi personaje es una persona realmente que tiene muy baja autoestima, entonces, pues básicamente da lástima, ¿no?, a la gente. Y aún así en los ensayos, bueno, no podíamos, o sea, ni yo podía concentrarme, me costaba mucho trabajo meterme en el mood en el que yo no me podía reír, ¿no?, porque realmente no es parte fundamental de Martín. Entonces, bueno, o sea, en sí, en sí cuando leía el guión fue eso, ¿no? O sea, como me dio mucha risa, dije, es una locura esto, pero una locura que me encanta. Mi reto, pues fíjate que yo cuando me castearon no era La Leona, yo era nada más Luis Campos y después el actor que hacía La Leona se fue y pues me quedé yo, pero yo tuve que sacar el personaje en cuatro días, o sea, literal se fue cuatro días antes del estreno y este, y pues me dijeron, te lo avientas y yo, órale, salgo sin ropa interior. ¿Y lo hayas hecho antes de eso? No, hombre, no, hombre, en mis principios. No, no es cierto, no, 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 no lo había hecho. Antes había hecho fotos en ropa interior, pero no, nunca desnudo. Y fue algo interesante, interesante, porque pues yo también dije, órale, voy a no estar moviéndolas en redes y demás, entonces voy a estar encuerado en todos lados, pero bueno, salió bien. ¿Sí? Muchas gracias por el papel en la película. Que no fue nada que tú te lo has ganado. Estaba muy nervioso, era uno de mis primeros castings. Que no es nada que tú te lo ganas, ¿no? Corten, ¿qué es esta mierda, Tomás? ¿Cómo que es esta mierda? ¿Cómo te metiste así en el set de filmación? Que son actores maravillosos, concentrados. Esto no estaba en el guión. Y a mí que me importa lo que estaba en el guión, idiota. Es mi película, hago lo que quiero. Otra obra más en México. Otra obra más en México. Bueno, ¿ya es la tercera? Es la tercera, sí. De hecho, estuvimos primero con Tenis, después estuvimos con Alaska, que estuvimos en el cine Tonalá. Tenis y Ego se parecen muchísimo porque son comedia. Ego es comedia muy, muy de humor negro. Ego nació en el 2013, creo yo, en Buenos Aires. Estuvimos un año y medio en cartel, ahí dándole duro. Nos fue muy bien en Buenos Aires, la verdad. Por suerte, con sala llena, casi todas las funciones. Y después del éxito de tenis acá en México, perdón, pensamos que necesitábamos tener algo más cercano a lo de tenis, que es la comedia. Y dijimos, bueno, Ego es la solución. Hola, ¿qué tal amigos de Salón de Ensayo? Estamos aquí, Esaú, mi compañero. Hola, hola. Y luego su servidor, Alma Itzel. Bueno, yo hago a Clarita. Los invitamos a todos a que vengan a vernos. Mi querido Esaú, ¿qué personaje haces? Yo soy el Brian. El Brian. Y el sexy Brian. Vean ustedes de lo que no se tienen que perder. Aquí, Teatro NH, 155 Liverpool, Zona Rosa. Nos esperamos, Ego, mi verdadera historia, ya quedan pocas funciones. Todos los jueves a las 9 de la noche. Por favor, vengan, no se la pueden perder. Antes de que nos vayamos. Se van a divertir. Eso. Si sabés que sois, que sois, que sois, que sois. Traigo una canción. Gracias por visitarnos. Esto fue Ego. Ego. ¡Gracias!